Hola, aquí le traemos una gran partida de Vasily Ivanchuk derrotando de manera magistral a Garry Kasparov en el torneo lineal de 91. ¡Disfrute la partida! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén muy bien y que este año 2020 sea esplendoroso, lleno de felicidades y éxitos con su familia y amigos y que sea también pleno en triunfos de ajedrez y en mejoras del juego y del elo. Y para abrir este año les traemos una partida espectacular del torneo lineal de 1991 con blancas Vasily Ivanchuk y con negras el entonces campeón del mundo Garry Kasparov, choque de colosos, uno de los pocos jugadores a quien Kasparov se dice que le tenía cierto respeto y temor. Bueno, Ivanchuk parte con e4, c5, siciliana, caballo f3, d6, Kasparov poniendo el sistema que desea jugar con la siciliana llevándolos a la una Naptor. Alfil d5 juega Ivanchuk para cambiar de línea y no jugar d4 y evitar la favorita de Kasparov. Y aquí estamos entonces en el ataque canal, que conduce una lucha compleja. Otra opción puede ser jugar alfil d7, cambiar y la blanca considera ventaja de apertura pero una línea jugable. Y la otra opción es jugar caballo c6. Hay varias partidas de Magnus Carlsen con esta línea, así que puede revisarla en nuestro canal. Pero Kasparov jugó caballo d7, d4 jugó Ivanchuk, caballo f6, en roja corto, peón por peón, tentador y peligroso es aceptar el sacrificio de peón en e4. Si usted se tienta con caballo por peón, dame 2, caballo f6, peón por peón, peón por peón, torre d1. Y las blancas quedan ejerciendo una fuerte presión en el centro, así que el peón de menos está más que compensado. Así que por eso es mejor cambiar el centro con peón, dama por peón. Como el caballo negro ya no sale por c6, puede tomarse con dama tranquilamente en d4. A6, preguntando en el alfil en b5, ¿cuáles son las intenciones? ¿Va a cambiar? ¿Va a recular a 4, b3 y esa diagonal? ¿O va a moverse a e2 o a d3? Ivanchuk tenía otra idea, ¿no? Aquí también es interesante en vez de a6 jugar e5. Interesante movida. Pero bueno, jugó a 6, Kasparov. Y aquí Ivanchuk juega alfil por caballo. Ivanchuk cambia su alfil de casilla blanca por el caballo defensor, que es la primera sorpresa, ¿no? Alfil por alfil, alfil g5. Enérgica movida. Y esa jugada es mejor que c4, adoptando un esquema como Maroxi, ¿no? G6, caballo c3, alfil g7, torre 1 en roque corto, dama d3, alfil e6, alfil d2, caballo d7, b3, b5. Y la posición es incierta, como ocurrió en la partida Tibiakov-Ivanchuk en Monchal 2007. Así que hay antecedentes, ¿no? Pero alfil g5 es correcta, fuerte jugada. H6. Aquí Kasparov rápidamente juega a preguntar al alfil qué intenciones tiene. Pero quizá h6 un poquito apresurado, puesto que ahora si el alfil cambia en f6, ¿cierto? Si toma campeón, al rey negro le va a ser difícil encontrar un refugio seguro. Parece más prudente, e6. Y si ahora c4, alfil e7, caballo c3, en roque corto. Y el rey negro se ha enrocado, y la posición negra es como tranquila, ¿no? Defendible. Así que h6 jugó Kasparov. Y aquí Ivanchuk juega la segunda sorpresa. Cambia alfil por caballo. Ivanchuk le entrega la pareja alfile a Kasparov. Imagínense, ahora tenemos caballo blanco contra alfiles negros. Impresionante. G por f6. El tema que ahora las negras quedan con la columna G abierta, ¿cierto? Si la torre va a G8. Y con idea también de montar un ataque por esa línea. C4. Sutileza. Y una mejora importante a otras variantes. Más débil es caballo c3. E6. Dama d3. Alfil e7. Caballo d4. Dama 5. A4. Evitando b5. Torre c8. Con chances iguales. Y esto se jugó una partida final de García Zom en Málaga en 1981. Así que había un antecedente de la posición. Y por eso Ivanchuk juega a C4. Tiende a reforzar el control de casillas D5. En algún momento tiende a avanzar el peón a C5. Y obviamente el caballo puede salir tranquilo por C3. Ese ahí juega Kasparov. Caballo c3. Desarrollo. Y completando el plan. Torre c8. Las negras tratan de buscar juego en la columna abierta. Rey h1. Profiláctica. Adelantándose de alguna posible jugada a torre g8. Que va a empezar a molestar en la columna G. Y eventualmente también evita las potenciales amenazas que podrían venir por esa columna. H5. Avanzando el peón para poder chocar con el frente de peones blancos. Amenazando a abrir las líneas del enroque. A4 juega Ivanchuk. La idea es buscar cerrar los espacios y empezar a reducir la posibilidad de maniobra de los alfiles. Que ya esa casilla está tomada. Pero la expansión del flanco dama a los peones tiene ese objetivo. H4. Sigue avanzando Kasparov. H3. Paramos en seco el movimiento. Alfil E7. B4. Interesante. El asalto de peones de las blancas tiene como objetivo limitar la movilidad del alfil de casillas blancas a las negras. Ahora, el costo de esto va a ser entregar la casilla C5 a la negra. Pero bueno, no hay mal que por bien novenga. A5 juega Kasparov. B5. Y ahí está el tema. Bueno, controlé la posibilidad de movimiento del alfil de casillas blancas a las negras. Pero a cambio de que esta casilla, ¿cierto? Se puede ocupar, ¿no? Es un problema. Pero aquí lo interesante de la posición es que la negra está reducida a un espacio bien concreto, defendible. Y a la espera. Y la blanca ocupando más espacio, ¿cierto? Está más como dinámica. Pero tienen que ser cuidadosos como lanza su ataque. Dama C7. Pegándola al peón de C4. Caballo de 2. Hay que defender ese peóncito, ¿no? Dama C5. Buscando el cano de damas. Cuando hay poco espacio, una forma de reducir la actividad del enemigo es cambiar las piezas, ¿no? Pero Ivanchuk no está de acuerdo con eso, en el sentido de cambiar. Así que juega dama D3. Torre G8. Tomando la columna. Torre A1. Dama G5. Qué sucio, ¿no? Amenaza simplemente mate en G2. Pero la defensa es fácil, ¿no? Torre G1. Dama F4. Tocando el peoncito de F2. Torre E, F1. Fíjense la blanca ahora. Parece ser que ahora son las blancas las que empiezan a comprimirse defensivamente. Hay que hacer algo, ¿cierto? Parecía que en vez de torre F1 se podía jugar caballo F3. Porque no pierde el movimiento de la torre. Y mantiene la defensa del peón en E4 y eventualmente avivar la presión en E5. F5. Torre D1. Torre G7. Dama D4. Rey F8. Torre G1. Rey G8. Dama D3. Peón por peón. Aquí las blancas pueden jugar caballo por peón y disfrutan de una ventaja en la partida. Tienen iniciativa. Pueden montar un buen esquema de ataque. Pero bueno, jugó torre F1 y bancho. Y aquí Caparón juega B6 para amarrar el control de C5. Impedir el avance de los peones para que liberen la casilla B5. Pero parecía que era interesante una miradita a F5, ¿no? Caballo E2. Dama E5. F4. Dama C5. Torre C1. Rey F8. El rey buscando salir rápidamente para que las torres se activen. Caballo B3. Dama 3. Peón por peón. Y aquí las blancas quedan mejor, ¿no? Porque la estructura de peones de la negra queda horrible. Los dientes quedan todos picados. Después de E por F5, fíjense. Una fila de peones. Otra fila de peones. Otra fila de peones. Y esto es otra fila de peones. O sea, cuatro fila de peones. Esos son dientes picados. Pura debilidad. Pero bueno, jugó B6. Kasparov. Y aquí Ivanchuk juega caballo 2. Interesante. Lo que busca es sacar a la dama negra de F4. Y poder avanzar mi peoncito F hacia allá. Dama H6. C5. Y esto es una sorprendente jugada de Ivanchuk. Sacrifica un peón para lograr activar aún más sus piezas. La idea es dar más dinamismo a las piezas blancas. En especial este caballito que puede de C4 saltar acá a B6. O también acá a D6. Aunque parece que como alternativa estaba la jugada torre D1. Si torre C5, caballo F1, raíz D8, caballo 3. Y hay que jugar. Y la otra opción era jugar F4. Que parece más natural, ¿no? Porque avanzan los peones y va al encuentro de los peones del frente negro, ¿no? Rey F8, F5. Con iniciativa duradera. Pero jugó C5 Ivanchuk. Y aquí Kasparov juega torre por peón. Natural jugada. Pero lleva dificultades. Controla la columna. Pero parece que era mejor tomar con peón. D por C5. Y si caballo C4, torre D8, caballo por peón, alfil C8, dama B1, dama D2, torre E1, dama B4, caballo por alfil. Y después de torre por caballo, las blancas pueden jugar dama C2 y pueden disfrutar de una ventaja tranquila, ¿no? Las blancas la llevan. Pero jugó torre por peón Kasparov. Y ahora la negra y ahora las blancas juegan el plan. Caballo C4. Rey F8. La idea de Kasparov es llevar al rey a una zona segura y darle activa a las torres. La otra idea es darle espacio, ¿cierto? Esa casillita alfil D en D7 ante el eventual salto del caballo a B6. Otro idea interesante era torre por caballo. Después de dama por torre, las blancas tienen iniciativa duradera y gran ventaja. Así que jugó rey F8 Kasparov. Y aquí Ivanchuk juega caballo B6, se come el peoncito. Alfil 8, dándole espacio al alfil en la casilla que el rey le dejó. F4, tirando los peones por la cabeza. De considerar de la torre C1, para ser el blanco el que se adueña de la columna C. F5, torre por torre, peón por peón, dama por peón, D por C5. Y la blanca está perfecta aquí, ¿no? Con ataque. Pero jugó F4 Ivanchuk. F5 juega Kasparov, peón por peón, torre por peón. Empiezan a aparecer más casillas para los caballitos, ¿no? Y presionar. Parecía que era mejor. Peón por peón. Y después de torre 1, alfil D8. Caballo C4. Reculando, pero poniendo presión ahora en D6. Alfil C7. Torre D1. Dama E6. Caballo por peón. Alfil por caballo. Y después de dama por alfil, jaque. Dama por dama. Torre por dama. Las blancas están consolidadas. Fíjense la estructura de peón y las negras, quebrada. Ventaja blanca. Pero jugó torre por peón, Kasparov. Y aquí, Ivanchuk juega torre C1. Tomando el control de la columna C. Las blancas empiezan a dominar la partida, amenazando a invadir el campo rival. Y las negras se encuentran en grandes problemas. Rey G7. Sacando al rey de la zona complicada y activar las piezas negras. Parece como natural esta movida, ¿no? Llevar al rey a un lugar seguro, que es la idea. Pero quizás sea preferible lograr el cambio de torres primero con torre C5. Y si torre por torre, peón por torre. Caballo C4. Dama G6. Dama por dama. Peón por dama. Caballo por peón. Rey G7. Y esos peones pasados de la blanca y unidos contra estos peones aislados de la negra dan gran ventaja a las blancas. Pero jugó rey G7, Kasparov. Y aquí, Ivanchuk juega G4. Una aparentemente fuerte jugada, aprovechándose de que la negra no pueden tomar al paso. El asalto de peón a la fortaleza negra marcha sin problemas. Interesante era considerar caballo C8. Pero aquí juega entonces a G4, juega torre C5. No se puede peón por peón al paso por dama por peón, dama G6, dama C3. Jaque en la diagonal y la dama queda clavada. Y final de la partida, obviamente. Pero jugó torre C5. Y aquí, Ivanchuk cambia. Torre por torre, peón por torre, caballo C8. Y el caballo, este bingo en C8, está siendo más activo que cualquiera de los alfiles negros. Increíble. Alfil F8. Reculando el alfil. No tiene muchas casillas. Y la pareja alfiles quedó relegada a la primera fila de las negras. Este es un ejemplo de cómo no deben ubicarse los alfiles. Más activo era jugar alfil por peón. Hay que buscar contrajuegos de alguna manera, ¿no? Dama C3 jaque. Alfil F6. G5. Alfil C6 jaque. Rey H2. Alfil por dama. Peón por dama jaque. Rey H7. Torre por torre. Aunque igual las blancas después de caballo por alfil quedan con ventaja excesiva, ¿no? Ahora, tampoco salvaba alfil D8. Por torre C1. Dama F6. Torre por peón. Dama 1 jaque. Rey H2. Y la blanca entrando con todo, ¿no? Pero bueno. Jugó alfil F8. Que ha parado tristemente, ¿no? Dama D8. La dama ya invadió con todo la posición de las negras, ¿no? Y ataca al alfil en E8. La posición es increíble. El campeón del mundo está siendo arrasado. Fíjense la actividad de las piezas negras. Todo atrás. Dama G6. Kasparov busca contrajuego a todo costa. La idea es si dama por alfil jugar acá. Amenaza dama D3. Entonces la idea es que por último la dama pase a la posición de la blanca, ¿no? C4 se puede haber jugado. Dama por alfil. Alfil C5. Dama D7. Dama F6. Caballo D6. Alfil por torre. Rey por alfil. Torre D8. El problema es que aquí viene el caballo D8, ¿no? Hack. Y todas las pleganzas de las negras se defuman. Toro por caballo. Dama por torre. Y aquí la blanca tranquila, ¿no? Jugó dama G6. Kasparov. Pero Ivanchuk no le da respiro. F5. El camino más rápido y elegante hacia la victoria. Y además que elimina el contrajuego a las negras. Dama G6. Kasparov insiste. Es un mono porfiado. Está dispuesto a certificar su alfil D8 con la idea de entrar aquí a E3. Amenazar el caballo y también ese peoncito. Pero parece que era mejor dama F6. Dama por alfil. C4. Dama D7. Alfil C5. Caballo F4. Rey H8. Caballo D6. Alfil por caballo. Y después de dama por alfil. La blanca está feliz, ¿no? Pero bueno, jugó dama. H6. Y aquí Ivanchuk sigue. G5. Ivanchuk no le da droga al campeón del mundo. Y le quita la negra su última posibilidad. Dama H5. Torre G4. Impresionante. Peón por peón. Una opción era jugar rey H7. Torre por peón. Dama por torre. G6. F por. Dama por dama. Jaque. Alfil H6. Dama E7. Torre G7. ¿Qué creen que diga? Dama por alfil y... Colorín colorado. ¿Cuánto se ha acabado, no? El negro está re perdido. Caballo F4. Las negras están perdidas. Le pego la dama primero. Dice Ivanchuk. Aquí Casparoulo más bien podría haber abandonado. Pero que hizo cuatro sus chances. En realidad no hay esperanzas, ¿no? Y juega dama H8. Lo bonito de esta posición es... Fíjense que el rey está delante de todas sus piezas, ¿no? Cuando realmente las piezas están delante del rey. Uno, dos, tres, cuatro. Y todas haciendo un uso ineficiente de sus capacidades. De probable posición de las piezas de Casparoulo, ¿no? Que es campeón del mundo. Ojo. El campeón del mundo está siendo llevado a esta posición. Impresionante. No servía tampoco peón por torre, ¿no? Por caballo por dama. Esto ya está rematado. Rey H7. Caballo F6 jaque. Rey G7. Caballo por alfil jaque. Rey H8. Caballo F6. C4. Aquí se cae todo, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Dama H8. Dama F6 juega Ivanchuk. Rey H7. Torre H4. Y aquí Casparoulo abandonó. Bueno, venía mate en uno, ¿no? Eventualmente alfil H6. Torre H6. Mate. Maravillosa partida de Ivanchuk. Destrozó a Casparov. De hecho, ganó el torneo con medio punto de ventaja hacia Casparov. Campeón del mundo en ese momento. Así que, esta es quizá la inmortal de Ivanchuk. Bonita partida. Posicionalmente, tácticamente. Es increíble como deja a Casparov. Así que, espero que les haya gustado esta partida de Ivanchuk. Dejen sus comentarios, sus likes. Suscríbanse al canal. Aplique la campanita si querés hacer un aporte a H6 Tour. En este nuevo año que empieza. Para ayudarnos a crecer. Bueno, ahí puede hacer un aporte. El enlace está en la descripción. Y nos estamos viendo en algún otro partido espectacular. Que estén bien y disfruten este primero enero. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!